bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señor aquí yo te vengo a mostrar la publicación que hizo Anuel donde prometió que le sacaría visa para que el mundo conozca de su talento señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes vieron que en la madrugada yo fui que revelé eso porque Rochi no estaba por revelar creo que lo iban a dejar para el día de hoy pero como a mí me llegaron imágenes y videos de Anuel los frailes pues yo lo hice público Ariel esta madrugada el día de hoy cuando yo me levanto veo que hay el avi pero en toda la plataforma normal la plataforma normal está la vaina pero lo que sorprende a todos fue la publicación que hizo Anuel porque ustedes saben que Rochi ha tenido demasiado inconveniente para viajar hacia los Estados Unidos que él viaja a Europa pero Europa y Estados Unidos no es el mismo background para un artista todo el mundo está claro que el mercado colosaje en Estados Unidos es la pámpara para un artista urbano a nivel mundial y como Anuel sabe de que a Rochi lo que le falta es esa limitación para que el mundo lo conozca pues vemos que Anuel pues se ha identificado con la historia de Rochi porque él se ve en su mismo espejo él dice de que Rochi viene siendo quien era él en el inicio en el 2016 entonces él le dejó el siguiente mensaje a Rochi que dice lo siguiente dice Anuel yo anoche yo anoche estaba con Rochi en el bar y Rochi me miró a los ojos y me dijo yo soy Anuel en el 2016 y yo le dije la cabra este HP se ganó mi corazón en serio porque yo me veo yo mismo en el República Dominicana tú eres un líder brother dice vamos a a sacarte esa visa sí o sí en nombre de Dios ya es hora de que el mundo te conozca en persona 100% el dinero va y viene pero la palabra es solo una y es lo único que tenemos como hombres y bandidos la cabra con la cabra la cabra de República Dominicana con la cabra de Puerto Rico las leyendas nunca mueren oigan el mensaje aquí cuando abre la visa vamos a sacarte esa visa sí o sí en el nombre de Dios vamos a sacarte esa visa sí o sí y yo sé que tal vez algunos dirán porque cuando publicamos en el portal vi algunos di que ríéndose di que ja 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 Anuel no es por no cónsul está bien Anuel no cónsul pero las conexiones que tiene Anuel puede ser posible esa visa por Rochi se lo estoy diciendo hoy o sea se está hablando de un artista de talla a nivel mundial no se está hablando de un loquito viejo ¿por qué digo eso? porque hay personas como que la ignorancia como que como que como que que le tapa el de España el entendimiento y se lo tapa claro que no le va a conseguir esa visa a Rochi por las conexiones que él tiene eso va a pasar ustedes van a ver el próximo año si no va a pasar cuando digo elante claro que va a pasar entonces hay que dejar la ignorancia hay que dejar la ignorancia como también vi usuarios que dijeron no ¿por qué? Anuel no está de nada el alfa está más prendido que él ¿en serio? voy a ponérmelo lente espérate 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 para una respuesta sotí me siento más cómoda sí me siento más cómoda ok señores ¿en qué cabeza cabe? ustedes van a decir que actualmente a nivel mundial el alfa es más grande que Anuel no sáquense eso de la cabeza señores el dominicano que no sale de aquí como que como que se empaña es que lo que Anuel se está hablando del segundo artista con más número a nivel mundial ahora mismo usted entra al Instagram al perfil de Anuel al YouTube porque hay que usted mide el background con los temas nuevos o la artista ¿verdad? ok estoy aquí vamos a hablar con números números recientes brevemente haciendo ese análisis para 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 algunos tigres tenemos llorando en un Ferrari tres días trece millones de views están oyendo los audios del disco todos sobrepasan tres, cinco, siete millones ejemplo eh ese el audio diez días 1.8 la última canción 2.7 a nueve 1942 2.2 esa cru 2.2 una piedra 2.2 pin 2.6 McGregor 5.3 Llorando en un Ferrari 2.5 el audio estoy hablando de los audios trescientos 2.5 Real hasta la muerte 3.8 Norte Carolina 3.4 Mi voz cuesta un billón 1.9 Rifle 2.8 pero yo estoy hablando de esos son los audios del disco pero tenemos ahí el tema con Jay Cortés eh My Tower 50 millones en dos semanas el tema de las leyendas de Anuel 48 millones en dos semanas dictadura en menos de un mes tiene 54 millones pregunta 66 millones o sea ¿qué pasa? el alfa ah espérate esos 50 los suscriptores que tiene Anuel Anuel tiene 21 millones de suscriptores en su en su YouTube entonces el alfa está en un buen momento sí y está teniendo un crecimiento increíble pero el alfa no coge 50 millones en 10 días dos semanas como Anuel todavía usted entra al canal del alfa usted entra al canal del alfa y el y el que tiene 50 millones tiene 4 meses que es el tema con Faru después están 26 9 12 y 4 millones lo video oficial entonces y el alfa tiene ¿cuántos millones de suscriptores? 7 millones de suscriptores o sea decir que actualmente el alfa está por encima de Anuel en el mundo musicalmente hablando esta ignorancia que el alfa se ha acercado mucho sí que es uno de los más el más internacional de redes sí que es el latino del momento sí y está en crecimiento pero hay que dejar la ignorancia de pensar de que el alfa está por encima de Anuel musicalmente hablando o sea como persona con el mundo es igual pero estamos hablando en el negocio hay que dejar esa ignorancia señores Anuel es Anuel ¿lo oyeron? Anuel es Anuel y él lo demuestra cada vez que tira temas yo sé que esos son fanáticos que no se llevan mucho con Roshi pero coño es bueno hacerles aclarando para que la ignorancia no 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 contamine a los demás vemos que Roshi reaccionó al post que hizo Anuel y Roshi leo el siguiente comentario a Anuel dice wow Dios mío que felicidad Anuel se me aceleró el corazón cuando vi esta publicación de la felicidad wow gracias cabra República Dominicana te lo va a agradecer lo que tú hagas por Roshi porque no es Roshi es el género que lo necesita siento que te conozco desde antes le da mención al movimiento paralelo wow qué lindo el mensaje que ellos se dedican qué lindo vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa cuando yo anuncia la colaboración que viene pero de que Anuel viene puesto para Roshi viene puesto para Roshi feo para ayudarlo porque como le dije como el mismo Anuel dijo ahí en ese comentario él se siente identificado con el movimiento de Roshi porque él se ve en ese espejo porque hace años él tuvo un movimiento similar y eso que Anuel no tiene esas limitaciones de viajar porque los americanos que caen presos no importa pueden viajar y como Anuel es Boricua y Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos pues eso no le afecta pero Anuel sabe que a los dominicanos sí le afecta que a muchos dominicanos que no han tenido grandes oportunidades simplemente por no tener ese mal vete y qué buen gesto señores de parte de Anuel que haga esto yo vuelvo y repito él va a lograrlo con Dios delante sí o sí él no es cónsul pero tiene las relaciones que tiene relaciones que pocos aquí tienen como menciona un par de nombres no que fulano que fulano que pasa esos los quitos viejos que aparecen en los comentarios no tiene que 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 no han cruzado ni en Yola lamentablemente el que no ha salido de redes con todo respeto no puede hablar del del género a nivel mundial no puede hablar porque estamos hablando estamos hablando de Anuel un artista mundial no se está hablando de un artista local métanse eso en la cabeza métanse eso en la cabeza artista local con artista internacional no es lo mismo señores real decir que el alfa está por encima del número de Anuel es como decir de que vamos a poner que que fenómeno de Puerto Rico vaya ahora mismo vamos por un número vamos por uno de los que están más calientes los fenómenos de la nueva vamos a poner MyTower decir que MyTower está por encima de Yankee ¿qué pasa? no sé si ustedes me entienden el concepto los niveles y el estatus se repita y hay usuarios que no entienden eso que su fanatismo lo siga por eso yo lo quemo de una vez por eso yo lo quemo y se la dejo caer pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre este buen gesto que hará Anuel con Rochi RD el cual pues se compromete a sacar de visa para que el mundo conozca del talento personalmente hablando de Rochi RD déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de YouTube de 09 el menor de rena y disfrute de este éxito titulado fue que aprendí en colaboración de Miradita Family el componente y Manilo RD apóyalo bueno apoya fue que aprendí y